Música Cocinamos en las delicias de Maite arroz con costilla y seta Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Hemos pelado, lavado y troceado las verduras El pimiento, el ajo y el tomate Lo hemos puesto en una sartén con un chorreón de aceite y lo vamos a sofreír Cuando las verduras están hechas, lo ponemos en el vaso de la batidora con el vaso de vino y batimos Música En la misma sartén donde hemos hecho la verdura, añadimos un poquito más de aceite y vamos a dorar nuestras costillas Música Cuando las costillas estén doradas, añadimos las setas troceadas Música Le ponemos un poquito de sal Música Y mezclamos Música Le añadimos la hoja de laurel Música Le añadimos lo que hemos batido anteriormente Música Y lo mezclamos Música Le ponemos el colorante alimenticio Música El pimentón dulce Música Un poquito más de sal Música Música Y volvemos a mezclar Música Añadimos el caldo Y ahí le pondremos más o menos, según nos guste más seco o más jugoso Cuando hierva probamos de sal y dejamos que se termine de hacer Música Música Una vez pasado el tiempo, aquí tenemos listo un super plato de arroz con costillas y setas Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este arroz con costillas y setas Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música 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 Música